Un 345, Axel Lujera Listo López. Ahora Hacel, un 4 de sal, un 5 de sal, un 5 de sal. Acá estaba el rey a la acción delante H. Muy bien, y yo voy a dar su acción del Pájel. 5 de sal, Juan de Obrado, un amor bravo. 5 de sal. 9 de sal y 5 de sal. 5 de sal. a la carrera musicales representante del bloque para toda la banda Ismael Peláez López el fin de sesenta y dos es un nuevo conflicto muy bien Ismael Juan Lula Juan Lula el tercer lugar fue al señor 199 José Ángel Pérez Lideros el tercer lugar es Iván Romano Hernández adelante ahí tenemos muchas felicidades y volvemos al primer lugar número 6455 un tiempo de 3137 Eli Samba y Pérez adelante primer lugar la categoría de abril 10 kilómetros como tal está en primer lugar la categoría de abril y la categoría